¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se está descargando sobre los trabajadores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires?